Te quiero más de 5.600.000 pesos, una estructura que tiene más de 1.600 metros cuadrados. Así que en definitiva, hoy podemos decir que estamos disfrutando, sigamos disfrutando, sigamos transformando el departamento. Soy Karina Lucero, de acá del barrio Cementista 8, de La Serra. Bueno, estoy muy feliz por esto que han organizado y hoy estamos inaugurando acá en La Serra, hace 32 años que estamos esperando un espacio verde y un gimnasio para nuestros niños. Y hoy nuestros niños van a tener un lugar techado para venir a hacer deporte.